Nuestros actos siempre decimos que son emotivos, nos encanta venir, nos sentimos muy identificados con el espíritu de la gendarmería, con su forma de trabajar, con su conducta, con su organización. Hoy, bueno, por ahí supera esta cuestión institucional, lo humano, porque, bueno, Víctor, todos sanjustos, pero particularmente uno ha construido una amistad hermosa en el trabajo y también, como se dice, fuera de la cancha. Y bueno, la verdad que es un dolor que se vaya, pero también la felicidad porque sabemos en su trabajo irse significa crecer. Él va para asumir un rol mucho más importante o más importante en nuestra escala ya en los últimos años de su carrera. Y bueno, también el trabajo en San Justo fue una especie de carta de presentación para ese crecimiento, así que ese sentimiento encontrado de felicidad por él, pero la tristeza que nos deja, obviamente, esperando la recepción del nuevo jefe que, obviamente, en la institucional damos por hecho que va a ser el mismo vínculo, ojalá que en lo humano podamos acercarnos a esa cuestión afectiva que llegamos a tener con Víctor. Bueno, hay un tema importantísimo, lo charlaba recién con Matías Borla, hay una sesión extraordinaria esta semana, un proyecto que viene trabajando, lo hace más de, desde que asumió prácticamente que tiene que ver con hábitat. ¿Se presenta al Consejo este proyecto que abarca? Sí, cumplimos ahora, en abril cumplimos 6 años de la primera reunión en el Ministerio con Rogelio Frigerio, me acuerdo, que fue la primera, y de ahí, bueno, caminar y caminar, bueno, hay tanta historia, todo este proyecto. Ya lloré, ya pasé por todos los estados de ánimo como equipo, en el grupo, en mi familia, porque, bueno, sabemos que va a marcar la historia y uno vino acá para tratar de transformar estas cosas, y además de todo lo que estamos haciendo, esto es un complemento que hace falta. Lo que mandamos ahora es una cuestión formal, pero que, bueno, también significa que tenga repercusión, porque, bueno, es la autorización formal para hacer la licitación. Es un paso que nos pide el Gobierno Nacional y que lo vamos a estar haciendo con este cumplimiento, la semana que viene ya se estaría llamando a licitación y después de 30 días habría apertura de sobre y se comenzaría la obra, si Dios quiere, y si esto ya está por primera vez, puedo decir, hábitat es un hecho, ¿no? Y porque siempre me escuchaban decir si sale hábitat, la verdad, 6 años cansado de decir si sale hábitat, hoy tengo que decir hábitat salió, la verdad que, bueno, hay que ir con los pies de la tierra y preparándonos para que el procedimiento sea cumplimentado, la no objeción para la licitación la recibimos este lunes, así que es muy fresquito, y eso, el último paso que falta es esta ordenanza que en realidad es local para habilitar la licitación y el formato de licitación que lo brinda Nación. Felices por eso. ¿Qué incluye hábitat? Para que la gente lo sepa y para que también la gente tenga conocimiento. Recuerden que hábitat al final fue clasificado en etapas porque, bueno, hoy el tiempo nos dio la razón. En aquel momento hubiese convenido, la inflación le ganó 3 veces al dólar, por más que el dólar fue explosivo, así que con los mismos dólares hacemos menos sobra, pero bueno, no quiero entrar en esa discusión, es buena hora que hoy lo podemos tener, y que de vuelta nos va a dar la razón en el tiempo, los que nos dedicamos a esto, se lo expliqué muchas veces, sabemos que el índice de la Cámara de Construcción siempre a mediano plazo y a largo plazo de año de hablar supera los embates del dólar, pero en este caso es la primera etapa. La primera etapa son cloacas, calles e iluminación LED para un sector importantísimo de lo que se llama el polígono determinado con NBI del barrio Reyes, que incluye inclusive parte del barrio Lebeque, barrio Bózer, hogares 2030, y la parte estructural del barrio Reyes con sus respectivas comunicaciones. Más o menos son 26 cuadras de consolidado de distintas tecnologías, más las de Ripio, iluminación y cloacas. Lo importante es que también venimos gestionando muchísimo la segunda etapa para el PROMEBA 5, esto se llama, para que la gente entienda, PROMEBA 4. PROMEBA 4 es un programa de mejoramiento barrial del BIT, que es lo que venimos gestionando. El 4 es esta etapa, estamos trabajando mucho para entrar en el 5, ya nos dieron un medio ok de que San Justo entró como muestra. Bueno, hay que seguir. La segunda etapa ya incluye la... Otra cosa importante, Joaquín, PROMEBA 4 destraba PROMEBA 5. No podemos tener PROMEBA 5 si no tenemos esto, por eso la velocidad para sacarlo, porque en el 5 ya está Plaza Manzanares, está la pileta justamente de reserva del tanque de agua potable, la cisterna, bueno, hay infraestructura de un playón deportivo, el ferrocarril y otros complementos para el mismo sector del barrio, como por ejemplo veredas, la señalización de la calle, arborización, bueno, cosas que son muy importantes. Obviamente ya esto es un gran paso, es la parte más importante del PROMEBA, seguiremos trabajando para la próxima.